Si te gustan altos, bajos, deportistas, casuales, de vestir o simplemente usarlos para impresionar Darcy's en moda, moda es Darcy's y tu imagen es lo más importante para ti Tus zapatos muestran tu personalidad, esa personalidad la encuentras en Darcy's Darcy's tiene la mejor moda en zapatos, de la mejor calidad y en todas las tallas A un precio que te dejarán con el ojo cuadrado Y en la mejor ubicación, a The Block of Orange Menciona más TV y te darán un 10% en tu compra